¿Qué sensaciones le deja el partido después de una primera parte donde el Madrid sufrió y luego donde el capitán volvió a aparecer? ¿Qué sensaciones te deja? Bueno, explicaste bien el partido. Es verdad que sufrimos mucho en la primera parte, sobre todo en el inicio no hicimos lo que queríamos hacer. Nos hicieron una presión muy alta y nosotros perdimos muchos balones fácil. Lo rectificamos en la segunda parte y fuimos mucho mejor jugando en campo rival y presionamos nosotros arriba y fue totalmente distinta la segunda parte y lo que podemos decir es que estamos contentos de la eliminatoria. ¿Qué sensaciones hay de la partida después de un primer tiempo que has sofrido tantísimo y después en el segundo tiempo ha llegado el capitán por el rescate? Sí, es verdad lo que dices, hemos sofrido tantísimo en el primer tiempo, al inicio de la partida no habíamos hecho lo que queríamos, ellos han hecho una presión muy alta, pero en el segundo tiempo hemos cambiado y hemos jugado mucho mejor. Hemos jugado tanto en su campo y estamos contentos por la victoria. Hola Zidane, ¿qué tal? Enhorabuena por el pase. Comentas que estás contento con el partido y con el resultado me imagino, pero ¿hasta qué punto te deja satisfecho esos primeros 45 minutos del equipo en los que se sufrió a lo mejor más de lo que pensabas? De las cuentas, sí. Y sobre todo pensando en eliminatorias que van a venir, con rivales duros, ¿hasta qué punto te inquieta esos primeros 45 minutos? No, no, no estoy inquieto. Es así, la verdad es que sí. Cuando tú miras la primera parte, mejor. Las cosas las podemos hacer mejor, seguramente, y las tenemos que, debemos que jugar mejor. Pero es verdad que sabíamos también al mismo tiempo que, bueno, jugando en este campo, con la presión que hicieron ellos, bueno, te meten dificultades, no pensaba tanto y, bueno, hay que ver. Ahora lo que te puedo decir es que un partido es 90 minutos y yo creo que lo hicimos muy bien en la segunda parte y a veces es esto, ¿sabes? En el 45 no podemos estar contentos y en cambio en la segunda mucho mejor y marcamos tres golos, ¿sabes? Gracias por la victoria. Dices que estás contento por la cualificación y por el resultado. Pero, ¿qué piensas de los primeros 45 minutos? Soprattutto pensando a la siguiente fase. Sí, es verdad que el primer tiempo, si lo regardamos, seguramente debemos hacer mejor. Pero, en el segundo tiempo, hemos jugado mucho mejor. Pero, ¿sabes? Sabíamos que el inicio hubiera sido difícil porque este es un campo muy difícil con tantísima presión y con tantísima dificultad. Pero, si guardas los 90 minutos, creo que en el segundo tiempo hemos jugado muy bien. Sí, Cinerín, buenas noches. Alejandro Romero, en directo para Radio Estadio de Onda Cero. Enhorabuena por la clasificación. ¿Qué es lo que se ha hablado en ese vestuario al descanso después de la primera parte? Muchas veces has comentado que el equipo tenía que tener actitud en el arranque de partido. Hoy hemos visto un equipo muy largo en la primera parte, con muchos espacios, que es lo que facilitaba los pases filtrados. ¿Qué es lo que se habla en ese vestuario para cambiarlo? Y luego, los goles de la reacción llegan en dos acciones a balón parado. Tampoco es por fútbol realmente, ¿no? Se fuerzan los córnesis en el lanzamiento de esquinas. Sí, bueno. Lo que hablamos es como siempre. Tienes que cambiar cuando tú empiezas un partido donde el rival te mete en dificultad. Es por algo. Y nosotros lo hablamos. Cambiamos un poco la idea de jugar un poco más arriba. Juntaron un poco más las líneas y, bueno, lo hicimos muy bien. ¿Sabes? Luego, puede ser verdad que tú dices que son dos goles a balón parado, pero se parte de fútbol también. Y luego hemos tenido en la primera parte muchas ocasiones para hacer goles, ¿sabes? Y la segunda también, con el tercero de Álvaro en una jugada que lo hicimos muy bien. Pero dos goles a balón parado hace parte del fútbol y podemos estar contentos de tener un Sergio de vez en cuando que mete su cabeza. ¿Cosa si ha dicho en lo spogliatoio dopo el primer tiempo? En el primer tiempo se ha visto que la squadra era muy larga. ¿Vorrei preguntarles qué ha dicho por esta reacción? ¿Y dos goles son arrivados a calci piazzati, a corner, no es de gioco? Sí, lo habíamos hablado y dovevamos cambiando algo. Lo habíamos hablado en lo spogliatoio a fin del primer tiempo, dovevamos estar un poco más insieme. Es verdad que forse dos goles vinieron a calci piazzati, pero esto también hace parte del calcio. Comunque, hemos tenido tantas ocasiones de goles y luego hemos hecho el tercer gole de Morata. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta allí, última pregunta. Hola, señor. Felicidades por la victoria. Quería preguntarle por la BBC. Ayer estuvimos hablando un poco sobre ellos, usted comentó que seguramente los pondría y que lamentaba un poco las críticas que se les hacía al equipo cuando ellos tres estaban arriba. ¿Hoy cree que a lo mejor Carvajal en la primera parte ha sufrido algo más por no tener el apoyo de Bale y que precisamente eso ha podido ser alguna de las explicaciones para el sufrimiento de la primera parte? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que Gareth ha ayudado también a Dani en la parte defensiva, como Cristiano lo ha hecho y no, no podemos pensar. Yo creo que es una cuestión de todo el equipo, que no entramos muy bien en el partido. La primera parte, punto, porque la segunda fue mucho mejor de la parte de todos. Es un conjunto y no es solo uno o dos jugadores. Al contrario, Gareth y Cristiano ayudaron muchísimo en la primera parte. Ieri parlavamo un poco della BBC, lamentavi un poco le críticas que recibieron. Te volevo chiedere se Carvajal forse ha sofferto un poco perché Bale non ha aiutato così tanto en difesa. No, no estoy de acuerdo, creo que ha aiutato tantísimo en difesa, como lo ha hecho anche Cristiano. Y creo que el primero tiempo es que toda la squadra no giocare bien. Poi en el segundo tiempo hemos jugado mucho bien, pero todos, todos han jugado mucho bien, tanto Gareth y Cristiano. Gracias. Gracias.